Y dos años después de que el planeta se quedara prácticamente incomunicado por el estallido de la pandemia, aún quedan cientos de reclamaciones de cancelación de vuelos pendientes de pago. Vamos a ver qué posibilidades tienen aquellos afectados de recuperar ese dinero. Vamos a saludar a Raúl Alonso, que es secretario general de la Unión de Consumidores en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿todavía podemos recuperar ese dinero invertido hace dos años? Esperemos que sí. En principio, con la normativa, que es una normativa más europea, debería producirse, siempre y cuando se cumplan los requisitos, que fueran las cancelaciones realizadas no voluntariamente por los consumidores, sino a consecuencia de cancelaciones realizadas por las compañías aéreas, según la normativa europea debería hacerse esa devolución y, además, en un plazo mucho más breve. Es verdad que el plazo tan breve como marca la normativa, que son unos pocos días, era imposible por el volumen de afectados, pero es verdad que a estas alturas ese plazo se ha agotado con creces y, evidentemente, los consumidores siguen teniendo el derecho de reclamación. Y, es más, una vez presentadas las reclamaciones ante las propias compañías aéreas, deberían a estas alturas ya pensarse un trámite, cómo acudir a los tribunales a esa reclamación. Claro, porque quizás esa devolución se pueda hacer en un plazo de siete días, pero los consumidores han sido comprensivos, pero ya son dos años esperando por esa devolución. Por eso lo digo, es que luego entramos, todavía no, pero luego entraríamos en plazos de prescripción, con lo cual, una vez que no se ha ejercido el derecho y no se ha reclamado de forma eficaz ese derecho en un plazo de prescripción, lo perderíamos. Estamos todavía en plazo. Por lo tanto, es muy importante mantener la reclamación viva. Si no se quiere todavía acudir a vías como la judicial, mantener la reclamación viva. ¿De qué manera? Volviendo a reclamar, reiterando las reclamaciones, de tal forma que estemos parando los plazos de prescripción. Entonces, es la forma de dejarlo viva. Pero, al final, yo imagino que las compañías es un problema de cuantía económica y que poco a poco seguirán pagando e indemnizando. Es verdad que las compañías que mejor han funcionado, lo que han hecho también es negociar con sus consumidores, de tal forma que es verdad que ha habido una cierta flexibilidad entre ambas partes y ha habido consumidores que les podía interesar y que lo que han hecho es cambiar siempre de forma voluntaria. No te lo puede imponer la compañía. Eso hay que dejarlo muy claro. Pero cambiar, por ejemplo, por un bono que pueda ser utilizado en cualquier otro momento, por ejemplo. O sea, hay soluciones. Pero es verdad que ese derecho sigue todavía indemne por parte de los consumidores de esa reclamación y, en su caso, si no llegan a ningún acuerdo de otro tipo, a la indemnización que les corresponde, que es la devolución íntegra del precio del billete. Claro, en esa negociación, incluso al principio, como alternativa, esas aerolíneas, esas compañías aéreas ponían sobre la mesa ese bono sustitutivo, perdón, Raúl, de esa devolución. Pero aún así, el consumidor estaba en todo su derecho de reclamar esa devolución antes que el bono. Claro. Es que inicialmente hubo un incumplimiento, además por muchas compañías, un incumplimiento de esa normativa porque el ofrecimiento del bono es, como tú bien has dicho, un ofrecimiento. Es una negociación entre las partes. Si el consumidor acepta, perfecto, pero no tiene ninguna obligación. Lo que no puede hacerse es como hizo, por ejemplo, la compañía Iberia, es que si tú hacías el intento o la reclamación por la devolución, automáticamente lo que te daba era un bono, por lo menos al principio, inicialmente. Luego creo que lo han modificado. Eso es una ilegalidad. Una cosa es que la compañía me diga, mire, estamos en las circunstancias que estamos, si usted acepta un bono y encima le vamos a hacer un regalo de una noche de hotel. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Pues perfecto si el consumidor lo acepta, pero no tiene ninguna obligación de aceptarlo. Si no lo acepta, automáticamente y necesariamente lo que se tiene que producir es la devolución de la cantidad íntegra de ese billete. Lo que ocurre es que al principio de esta crisis que se produjo en marzo de 2020, Raúl, muchas de esas compañías aéreas alegaron que también esas cancelaciones se producían por causas de fuerza mayor, como era la expansión del coronavirus, que al fin y al cabo les obligaban a cancelar esos vuelos. Podrían alegar incluso ese tipo de motivos, pero sin embargo, eso todo quedó resuelto, ¿no? Eso quedó resuelto. Yo, desde luego, entendemos que no es tal causa de fuerza mayor y que, en todo caso, esa causa de fuerza mayor, si se entendiera, no elimina el derecho del consumidor de ser indemnizado. No he indemnizado. He utilizado mal el concepto, vamos a aclararlo. No es una indemnización. Es la devolución del precio por un servicio que no se ha prestado. No es una indemnización. No es que me devuelvan los 50, 60, 100 euros, lo que fuera el billete, más una indemnización X. No. Es simplemente la devolución del precio del billete que no se ha utilizado porque la compañía no ha volado, que es algo muy diferente. La indemnización es, por ejemplo, cuando hay un retraso, ¿no? Un retraso que, además, en este caso, no fuera por causa de fuerza mayor. Lo típico que la compañía, por lo que sea, se retrasa mi vuelo sin que haya una condición externa a la compañía que sea la causante de ese retraso de vuelo, ahí hay unos procesos indemnizatorios. Es algo diferente. Esto no es una indemnización. Esto es la devolución íntegra del precio del billete. Son dos conceptos diferentes. Y en este caso entendemos, y yo creo que la Unión Europea, además la Comisión Europea, intervino también indicándolo, entiende que ese derecho sería plenamente vigente y que, por lo tanto, no puede ser excusa por parte de las compañías aéreas. Bueno, no hemos entrado en las compañías aéreas, Raúl. ¿Pero qué pasa con otros medios de transporte, con los que también hemos contratado algún billete en esa época, en marzo del año 2020? Y, sobre todo, además, cuando esa contratación la hemos hecho con intermediarios, con alguna plataforma. Pues la casuística es enorme. Pero es verdad que, en términos generales, la casuística es enorme y, por lo tanto, cada caso puede ser un mundo. Te lo digo porque algunos hemos tenido de plataformas que, encima, no son plataformas que estén en España y que, por lo tanto, los procesos, incluso posibles procesos judiciales, se dificultan. Pero, en términos generales, no estaríamos aplicando, evidentemente, la normativa aérea, que es una normativa muy específica de protección de los usuarios de los servicios aéreos. Pero sí estaríamos aplicando otras normativas y, sobre todo, los principios generales de la contratación. Ante una no prestación de un servicio, evidentemente, tiene que haber una devolución de las cantidades que se han pagado por ese servicio que no se ha prestado. El principio, digamos, sería el mismo, con regulaciones diferentes, depende del sector, depende del caso, pero el principio sería el mismo. No se ha prestado el servicio contratado, que se ha pagado, además, por adelantado, y, como no se ha prestado el servicio, tiene que haber una devolución íntegra de esas cantidades. Ahora, sí quiero indicar una cosa, que en el caso, por ejemplo, de las compañías aéreas en las cuales el reglamento establece un plazo muy perentorio para la devolución de las cantidades, que no se ha cumplido. Y en eso sí es verdad que nosotros, yo creo que me han tenido que escuchar los oyentes, decíamos que había que tener cierta flexibilidad porque había que ponerse en el pellejo, por entendernos, de las compañías en que, en aquel momento, para ellos era una medio catástrofe y un volumen importantísimo de reclamaciones que era difícil de gestionar y económicamente complicado. Pero esa flexibilidad que pedíamos ya se ha excedido con creces. Entonces, ¿qué sucede? Que yo entiendo que ante una reclamación actual, por ejemplo, en el hipotético caso de que algún consumidor decidiera acudir a los tribunales, podría reclamar, desde luego, los intereses legales desde el momento, además, que presentó, al menos, desde el momento en que presentó la reclamación. Pues Raúl Alonso, como siempre, gracias por aclararnos estas cuestiones y sobre todo para aquellas personas que aún siguen esperando esa devolución. Gracias, buenos días. A ver si algún día hablamos de algo más positivo, de que han devuelto a todos o de que a los consumidores se nos ha regalado algo, no sé. Bueno, pues sí, eso sería una buena noticia, sin duda. Gracias, Raúl. Gracias a ustedes. Un saludo.